Hola a todos, mi nombre es Jen y esto es Devora Libros ¿Qué tal estáis? Espero que estéis super, super, super bien Bueno, me estoy dando cuenta que vengo como super de negro hoy con el pelo, con la camiseta Pero no sé, como que últimamente estoy vistiendo más así de básicos, con camisetas blancas y negras Y hoy he dicho, pues oye, me apetece ponérmela para el vídeo Y bueno, bueno, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo Creo que en casi todos los comentarios de los vídeos que subo está el ¿Por qué no haces un vídeo hablando de cómo puedes leer tan rápido? ¿Cómo lees tan rápido? ¿Qué haces para leer tan rápido? ¿Qué técnicas utilizas? Y bueno, aunque ya tengo un vídeo en el canal en el que hablo más o menos de estas cosas Voy a profundizar un poco más y os voy a dar unas pequeñas claves que a mí me ayudan Y que, bueno, que creo que también os pueden ayudar a vosotros Y también voy a daros unos trucos, por así llamarlos, que harán que leáis más rápido Y que os deis cuenta de que realmente no hacen falta técnicas para leer Pero que si juntas todas sí que puedes llegar a leer más rápido y más cantidad de libros Yo sinceramente a veces no sé cómo lo hago para poder leer más rápido, más lento O sea, yo me pongo a leer un libro y en breves me lo termino Pero porque tengo un hábito ya hecho desde hace muchos años No es que tenga ninguna fórmula mágica ni sea una persona diferente al resto No, para nada Al llevar tantos años leyendo creo que se me ha desarrollado como un séptimo sentido O algo parecido con la lectura y a veces pues pasa que me leo un libro súper rápido Pero lo que sí os digo es que cuanto más leáis evidentemente más vais a poder leer Así que vamos a empezar el vídeo y os voy a enseñar cómo podéis leer más rápido Sin saltaros páginas, sin saltaros párrafos Es decir, leyendo todo al completo ¡Vamos a empezar! Y por cierto, una cosa que daros hasta el final Porque os voy a dar un consejo clave que creo que os va a ayudar muchísimo en vuestras lecturas Lo primero que a mí me ayuda muchísimo para avanzar en las lecturas Es elegir libros gordos y libros más finos Es decir, libros que tengan muchas páginas y libros que tengan menos A mí eso me ayuda muchísimo porque me organizo y me puedo leer a lo mejor dos o tres libros finos en un día O si eres de leer menos pues puedes leerte uno o dos libros finos Me estoy refiriendo por ejemplo a libros que tengan 150, 200 páginas También podéis leer libros de poesía que se leen rápido Aunque los disfrutes se leen rápido, inevitablemente Y si estos pequeños libros los combináis con otros más gorditos de 400, 500, 600, 700 páginas Veréis como podéis leer mucho más realmente en el mismo tiempo que a lo mejor dedicabais antes a leeros dos libros gordos A mí ese truco realmente me funciona porque es como que me da motivación para seguir leyendo otros libros Porque veo que ya llevo tres o cuatro leídos y voy como avanzando más leyéndolos así No sé si me explico El siguiente truco es que elijas lecturas amenas Lo que quiero decir con esto es que por ejemplo si estáis en un paro lector o en época de exámenes O en una época en la que no tenéis demasiado tiempo para leer No os pongáis a leer libros súper tochos, súper pesados O sea poneros a leer algo más ligero, algo que sepáis que os va a gustar Podéis releer algún libro de un autor que os haya encantado Y así veréis como vuestro proceso leyendo va evolucionando y os vais a motivar también muchísimo más Si queréis avanzar y queréis tener ese hábito de leer más rápido no podéis estancaros con un libro, eso es así Entonces mi recomendación es esa, que elijáis lecturas que sepáis que os van a gustar sí o sí Evidentemente puede haber otras veces que te la juegues un poco con un libro o que intentes leer cosas diferentes Eso siempre va a pasar ¿no? Pero sí que es cierto que cuando quieres conseguir el objetivo de leer más rápido tienes que elegir algo seguro e ir a lo fácil Otro punto a tener en cuenta es alejarse de las distracciones No me vale eso de estar con el móvil, yo soy una persona que mientras que está leyendo siempre estoy con el móvil O haciendo una foto para Instagram o si veo alguna frase que me ha gustado le hago una foto para luego subirla Etcétera, etcétera, o a lo mejor alguien te habla por WhatsApp en ese momento y contestas Y eso la verdad que para nada lo recomiendo porque te alejas muchísimo de lo que estás leyendo No estás concentrado, tienes que volver a releer lo que ya habías leído Y para mí sinceramente eso es una pérdida de tiempo que podríamos evitarlo y ahorrarnos ese tiempo Si no estuviésemos distrayéndonos o con gente hablando o gente que está de un lado para otro en tu casa Así que lo mejor es alejarnos totalmente de las distracciones Una cosa que a mí me funciona muchísimo es leer cuando tengo todo hecho O sea, yo no soy capaz de tener ocio mezclado con cosas que hacer, no sé si me entendéis Yo siempre, siempre en mi vida he tenido que hacer primero, por ejemplo, los deberes, las cosas de la universidad, los estudios O sea, para mí eso ha sido como lo principal y cuando he terminado todo eso, si me ha quedado tiempo Ya me he puesto con el ocio que en este caso puede ser la literatura Eso de estar, por ejemplo, leyéndote un libro en un rato que tengas libre tipo 10-15 minutos Y estar pensando en que ahora tienes que ir a comprar, ahora tienes que hacer la colada Ahora tienes que llamar a no sé quién, o sea, es que no estás en lo que tienes que estar Estás completamente pensando en otras cosas y no te estás enterando de nada de lo que estás leyendo Entonces, para mí es fundamental leer cuando tienes todas las cosas que tienes que hacer hechas Porque si no, no vas a estar en la literatura y vas a estar pensando en otras cosas Y sinceramente, cuando leemos un libro, pues es para disfrutarlo tranquilamente A lo mejor a veces más tranquilamente que otras Pero para disfrutarlo en ese momento y no pensar en nada más Otro consejo que os quiero dar, yo sinceramente, esto lo he probado y a mí no me funciona Pero a lo mejor a vosotros sí Es leer varios libros a la vez Yo sinceramente nunca me leo varios libros a la vez Porque prefiero estar centrada en uno y luego seguir con otro Porque hay veces que los libros se parecen, se me entremezclan los personajes, las historias Y a mí eso es algo que no me gusta en nada porque luego no tengo un buen recuerdo de ese libro O tengo un recuerdo muy difuso Y que por ejemplo, leo libros a la vez cuando se trata de libros que son muy distintos y de muy distintos géneros Por ejemplo, me puedo leer un libro de thriller y a la vez leerme un libro de poesía Porque son cosas totalmente diferentes Uno es una historia que tiene como un guión La poesía normalmente suelen ser textos independientes Que puedes leer en cualquier momento y que no necesitas demasiada atención Y que al fin y al cabo, pues eso, no es igual leer dos libros de thriller por ejemplo Que leer un libro de thriller y uno de poesía O leer un libro de cocina o de viajes y uno de thriller No sé si me llegáis a entender A mí ya os digo que este consejo nunca me ha funcionado para leer más rápido Pero sí que es cierto que por ejemplo, cuando he estado atascada en un libro O me ha costado muchísimo leerme un libro O yo veía que es que me leía una página y parecía que había estado tres horas leyendo Sí que intentaba cambiar a otro libro que me despejase un poco la mente Sobre todo con las lecturas del instituto Que para mí sinceramente eran bastante coñazo Pues intentaba leer un poquito de la lectura del instituto Y luego yo irme a otro libro independiente que yo tuviese por mi cuenta Un consejo fundamental también que debéis integrar para leer más rápido Es que elijáis un horario de lectura Esto puede parecer una tontería porque a veces, lo que os he dicho antes Cogemos huequecitos que tengamos Porque a ver, las cosas como son Todo el mundo tenemos una vida y todo el mundo tenemos siempre mil cosas por hacer Nos falta tiempo todos los días Y ojalá los días tuviesen 45 o 50 horas Pero no, tan solo tienen 24 y nos debemos habituar y adaptar a las horas que hay Entonces buscamos, como os digo, pequeños huequecitos Y no dedicamos grandes espacios de tiempo a la lectura A no ser que sean días especiales Fin de semana, días que descanses del trabajo, ¿no? Pero por norma general buscamos esos huecos ¿Qué pasa? Que si esos pequeños huecos cada día coinciden con un horario diferente Nunca vamos a tener un horario de lectura habitual Lo que hará que estemos un poco más distraídos en la lectura Este punto también tiene mucho que ver con lo que os he dicho antes De que a veces no nos concentramos cuando nos ponemos en la lectura muy poco tiempo y demás Y por eso creo que si, por ejemplo, tienes un horario de lectura tipo de 10 y media a 11 y media de la noche Leo y todos los días me pongo ese horario y no hay más Entonces creas un hábito y eso hará que leas más rápido Por lo menos a mí me pasa que yo muchas tardes tengo espacios y me pongo a leer en esos espacios A lo mejor de 4 y media a 5 y media, de 3 y media a 4 y media, de 2 y media a 3 y media Si por ejemplo como muy temprano Entonces para mí ese intervalo de tiempo es súper importante porque es como Tengo una hora y tengo que concentrarme muchísimo para leer lo máximo posible en esta hora Y no perder el tiempo Otra cosa que dicen que ayuda muchísimo a leer más rápido Y que yo me quedé flipando cuando me enteré de eso Que de hecho me enteré cuando hice el primer vídeo sobre cómo leer más rápido en el canal Es leer la contraportada del libro, o sea, la sinopsis del libro Ya lo he visto en varios blogs y en varios canales de Youtube que dicen eso Que es que si te lees la contraportada lees más rápido Y si lo piensas realmente tiene sentido Porque claro, si tú ya sabes de qué va a ir la historia Como que sabes desde dónde va a ir desde el principio No sé si me explico Yo la verdad es que siempre he leído la sinopsis como por costumbre Porque hay muchas veces, sobre todo desde que tengo el canal Que tengo muchísimos libros que leer cada mes Y a lo mejor me acuerdo de 3 o 4 de lo que iban realmente Porque otros me bailan la historia, me bailan los personajes Entonces me tengo que leer primero de lo que va para saber qué libro me voy a leer Y a mí me parecía una tontería o una manía que yo tenía Pero realmente, como os he dicho, es que tiene totalmente sentido Esto no sé si os pasará a vosotros también No sé si sois de leer la sinopsis antes de empezar el libro O de empezarlo sin leer la sinopsis Espero que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo Para ver si sois como yo Y si lo sois, suscríbete aquí abajo Otro punto también muy importante es leer en lugares tranquilos O sea, yo por ejemplo, esta gente que va Que con todo mi respeto sé lo que pasa que yo soy incapaz Ojalá fuera capaz Que va en el metro leyendo Que sale del metro con los libros en la mano Leyendo O sea, eso es imposible Para mí eso es impensable Yo por ejemplo no puedo concentrarme bien aunque lea Pero no me concentro bien cuando sé que me tengo que bajar en una parada Y a ver si se me va a pasar O sea, estoy todo el rato pensando Ay, 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 a ver si se me va a pasar Aunque yo sepa dónde está el sitio Es que es muy fuerte Pero tampoco me concentro, por ejemplo, cuando hay gente a mi alrededor O sea, me refiero a multitudes No me refiero a una persona Con una persona, pues bueno, sí Pero yo tengo que leer en lugares tranquilos Tengo que estar en lo que yo estoy Normalmente mi rincón de lectura suele ser en el sofá Todos los años que he estado en la universidad Si no he leído en el sofá He leído en mi cama Y ahora sigo prácticamente igual Si no es en el sofá, es en la cama Pero sí que suelo leer más en el sofá Y es eso, encontrar un sitio Donde os sintáis totalmente relajados y tranquilos Y empezar ahí la lectura Y por supuesto, una cosa muy importante Que tiene que ver con este punto Es tener buena iluminación O sea, ya no os digo buena iluminación de día No, 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 no tiene que ver nada O sea, puede ser la luz del comedor ¿Me entendéis? Pero a mí esto de que tengas una luz súper tenue Que te alumbre esto Esto no puedo No puedo porque me entra un sueño Que da igual que sea a las 2 de la tarde Que sea a las 9 de la mañana Que sea a las 7 de la tarde Y entra un sueño que al final me duermo, vaya Y estos consejos que os acabo de dar Eran como los típicos Y ahora os voy a dar los verdaderamente importantes Y esenciales para todo el mundo Que muchos seguramente no os hayáis percatados de ellos Durante toda vuestra vida Y que ahora cuando me escuchéis a mí decirlo Vais a decir ¿En serio? Porque yo no era consciente de ello Hasta que me lo dijeron Ese es un consejo que yo Para nada me había dado cuenta Y Cristian un día me lo dijo Y de verdad que me quedé flipando Normalmente la gente fija la vista En palabra por palabra Y palabra y palabra Y yo por ejemplo No lo hago así Yo leo una frase De un vistazo O de dos vistazos Se trata como de hacer Pequeños grupos De palabras En una frase Por ejemplo Si hay 12 palabras En una frase Pues 3 grupos de 4 Entonces como que miras 3 veces la frase Y ya has leído La frase entera En definitiva es No leer palabra por palabra Sino como ir del tirón Yo sé que muchos estaréis flipando Con lo que os estoy diciendo Porque es que yo hasta hace nada Yo no era consciente De que leía así Y luego observándome a mí misma Me he dado cuenta De que sí Que leo como por conjuntos de palabras Pero bueno Lo importante es que No os preocupéis ahora Por lo que os acabo de decir Porque es algo que desarrollas Con el tiempo O sea De un día para otro Tú no vas a leer De palabra por palabra A conjuntos de palabras Sino que será En un espacio de tiempo En el que tú te des cuenta De que puedes leer más rápido Y de que las cosas Van fluyendo poco a poco Y algo que va ligado también a esto Es el alcance periférico De nuestra propia visión Esto quiere decir por ejemplo Que yo la visión La tengo centrada En el medio de la página Y puedo leer Tanto a un lado Como al otro Y esto por supuesto Tardará muchísimo tiempo Y también te ayudará A no releer párrafos Que ya hayas leído Y bueno Para todo esto por supuesto Creo que es fundamental Complementarlo Con todo lo que os he dicho anteriormente Que aunque parezca menos importante Al hacer un conjunto de todo Creo que es realmente Lo que te hace leer más rápido Y finalmente El último punto Es que no releas Porque te hará perder muchísimo tiempo Por ello es importante Aplicar todos los puntos Que os he comentado antes Buena iluminación Tener un espacio donde leer No sé Todas las cosas que he comentado Creo que son importantes Pero sobre todo Cero distracciones Si te distraes Ya pierdes el hilo conductor De la historia Y es preferiblemente Que estés 10, 15, 20, 30 minutos Lo que tú puedas Concentrada Leyendo A que leas Lo dejes Leas Lo dejes Y al final Pase a ser una lectura media Así que si te ha gustado este vídeo Y por supuesto Si te ha ayudado Vas a poner en práctica Alguno de estos consejos Déjamelo en comentarios Y también suscríbete al canal Para seguir viendo vídeos como este Espero que a partir de ahora Penséis en todas estas técnicas A la hora de leer Y que por supuesto Las apliquéis Y bueno Ya me contaréis Dentro de unos meses Si os ha funcionado Porque espero que de verdad Os ayude este vídeo Dale a like Déjame un comentario No olvides activar la campanilla Y nos vemos en el próximo vídeo Con muchísimas más novedades Os envío miles de besos Para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!